La hija, tierra dorada, chura, tierra donde nací. La hija, tierra dorada, chura, tierra donde nací. Tierra de... ¿Tantas fotos, don Tomás, son sus nietitos? No, son mis hijos, Gonzalito. ¿Cuántos hijos tiene? Diecisiete. ¿Con la misma? Sí, con la misma, pero en diferente mujer. Nada es eterno en la vida, el amor dura un segundo. Hasta la amistad sincera es tan poco duradera. Hasta la amistad sincera es tan poco duradera. Cuando muerdes el anzuelo, te ponen lazo en el cuello. Casarse es una locura que termina frente al cura. Casarse es una locura que termina frente al cura. Por suerte no soy casado. La casada es una locura que termina frente al cura. Todos con la misma vieja herramienta. Todos con la misma vieja herramienta. Tomás o Lugo, tenía muchos hijos. De varias mujeres, la gente comenta. Todos con la misma vieja herramienta. Todos con cualquier otro edad. Dolosa, la mujer cuando es hermosa, te engaña con benzo y brusa, así cantaba el poeta, llamado Gonzalo Hermosa. Así cantaba el poeta, llamado Gonzalo Hermosa. Tomás Orujo, tenía muchos hijos, de varias mujeres la gente comenta, todos con la misma vieja herramienta. Tomás Orujo, tenía muchos hijos, de varias mujeres la gente comenta, todos con la misma vieja herramienta. Todos con la misma, vieja herramienta. Todos con la misma, vieja herramienta.